muy buenos días muy buenos días ya no he subido vídeos para trabajo para mis trabajos pero por el momento me encuentro acá haciendo ese pequeño trabajo y no lo he subido porque puede que se aburren la gente de ver entonces trato de subir ahorita estoy tapeando mi shit rack y así no soy profesional pero gracias a dios ahí la vamos entrando ahí van mis corne bits es pequeño solo este y este baño este baño lo vamos a hacer así gracias a dios aquí lo vamos a hacer todo esa vez así nomás suave dios ya sabe cómo va a quedar esto yo no sé nada pero así espero que estén todos bien saludos y bendiciones en sus vidas esto lo habremos hecho un trabajito a veces un día vengo un día no o unas tres horas así así está esto es todo esto lo vamos a pintar esto lo vamos a pintar muy buenos días muy buenos días cómo está pues mi gente salud en comenten el vídeo yo no veo ningún comentario no sé si les gusta o no les gusta por eso yo no subo tantos vídeos más pero como he dicho varias veces subo estos vídeos sólo para mi recuerdo cuando sea yo más viejo entonces pues acá nos encontramos y dios bendiga a todos los que van a ver este vídeo y bendiciones a cada uno así lo dejo mis corne bits aquí ya estoy tratando de llenar una pasada con el el isisen de 20 minutos pero ahí estamos muy muy bien saludos para ustedes a cada uno de los que van a ver los vídeos yo ya sé quiénes son los que van a ver y ya saben siempre recuerden buscan los vídeos si les gusta ver comenten por favor diga cómo es si les gusta o pues no estoy diciendo nada malo simplemente si les gusta está bien comenten por favor digan o algo saludos para todos saludos para bueno no tengo exactamente los nombres los que me van a ver este vídeo saludos a todos que estén bien sólo sé que lo conoce no conozco pero sí sé los contactos de ellos que tengo en mi teléfono los que van a ver saludos especialmente dios me los bendiga donde quiera que estén y bendiciones a cada uno hasta luego aquí les saluda jackhammer jr 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 originario de guatemala saludos suerte a cada uno